¡Ay, lo mejor de todo! ¡Ay, chicas! ¿Cómo están? Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Cuéntame. La volteó su marido. ¿En serio se atrevió? ¿Pero cómo fue? Platícame. Es que no puede ser así, de verdad, chicas. Me da gusto verlas, pero en esta situación. Tenemos que hacer algo. Te tienes que tranquilizar y todo va a estar bien, de verdad. Vamos a estar unidas siempre. Hay que echarle ganas y no nos vamos a rendir, aunque nada. Que se relajen y vamos a tener un plan para salir adelante. Siéntate, chicas. ¡Salud! ¡Salud! Yo, Olegano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú qué chingados estás haciendo aquí? ¿De cuándo acá tú crees que puedes salir sola? ¿Cómo te lo crees? ¡Tárate, tranquilo! Escúchame bien, estúpido. No vuelvas a ponerme una mano encima, porque vas a conocerme. Mire, fiera, esto no es su jale. Mejor no se metas eso entre yo y mi señora. Tú me vas a escuchar ahorita que lleguemos. ¡Vamos! Escúchame bien, pedazo de animal. ¡No vuelvas a tocarla! ¿Qué crees? Quítate Dios, ¿qué animal? ¡Vete y no regreses! ¡Ya como regreses! ¡Carajo! Este estúpido jamás va a volver a molestarte. No estás sola. Somos todas unidas. ¿Tú qué pensabas que yo te iba a perdonar? ¡Qué decepción! ¡Ahora te aborrezco! Me das asco, te lo digo de verdad. Y date cuenta que ya no te pertenezco. Si antes que tú, muchas veces te engañé. Me cae de raro que ni cuenta tú te dieras. Tú te creías que los hombres es el más cruel. Mírate ahora como lloras por mi ausencia. Piensas que por ser mujer No tengo agarras para seguir mi camino. Examina tus tamaños, por favor, y date cuenta son más chicos que los míos. Tú piensas que por ser mujer, yo lloraría como loca a mi derrota. Me equivocas, ya lo ves, ya lo ves, no es así. Y ahora vete que mi paciencia se agotar. Sé que más quieres que haga, ya iré a trabajar hace un rato y ya no sé qué hacer. Yo cociné, lavé, lavar, y los niños. ¡Pura chingaderas contigo! Mucho tiempo fui tu esclava y tu mujer. ¡Qué mala suerte encontrarte en mi camino! ¿Tú qué pensabas que yo te había de rogar? Y mira ahora a quien suplica por cariño. Desde un chiquillo vienes y pides perdón. Me causa orgullo el saber que te he vencido. No subestimes el valor de una mujer. Nunca compares tu machismo con mi orgullo. ¿Piensas que por ser mujer no tengo agallas para seguir mi camino? Examina tus tamaños, por favor. Y date cuenta, son más chicos que los míos. ¿Piensas que por ser mujer yo lloraría como loca a mi derrota? Porque te cojas, ya lo ves, no es así. Y ahora ve que mi paciencia se agota. Hasta aquí. ¡Este también quedó mal lavado! Para la próxima, tú lavas los trastes, mi amor, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!